¿Qué significa la tercerización de servicios? La tercerizadora haga lo que yo estoy haciendo, sino que lo haga mejor, que lo haga con niveles de servicio mejor y aprovechando el momento tecnológico que existe hoy día con temas como la computación en nube, con temas como los business analytics y big data, como computación móvil, para incorporarlos como facilitadores y como habilitadores de los procesos de negocio. En general, globalmente, vamos de lo global a lo particular, el término de big data es reciente, hay algunas compañías que lo están usando mejor, sin duda. El business analytics o la minería de datos, que es lo primero, digamos, lo que origina todo este concepto, tiene algunos años dando vueltas. El tema de big data está evolucionando. En Latinoamérica, quizás estamos un poquito atrás, pero solamente por un tema de adopción. En cuanto a adopción de nuevas tecnologías, nosotros en los mercados emergentes versus los mercados maduros, la brecha es cada vez más corta. Te llamaría la atención y eso, ¿a qué obedece? A todo el tema de globalización y al acceso a esta información que antes no existía. Lo que pasa es que infraestructura de conectividad y infraestructura de fibra óptica, ese tipo de cosas, es algo que desafortunadamente teníamos un gap de muchos años. O sea, aquí el tema es acelerar y para acelerar lo que tienes que hacer es mucho más inversión interna, para acelerar lo que tienes que hacer es descentralizar un poquito más. Porque tú para qué cosa quieres fibra y para qué cosa quieres, es un círculo vicioso en el interior del país y en el interior del país no estás generando actividad económica. Entonces, ¿qué cosa viene primero? Entonces, se necesita un plan maestro, digamos, donde haya una expansión coordinada entre saber que va a haber infraestructura y la voluntad del empresariado, no solamente del Estado, sino del empresariado privado, de generar foco de desarrollo descentralizado. No solamente lo vemos clave, nosotros estamos tratando de expandirnos todavía tímidamente, pero ya saliendo a Arequipa, saliendo a Trujillo, saliendo a Huancayo, saliendo a Cusco, y tratando de llevar conceptos como, por ejemplo, en el tema de infraestructura, ciudades inteligentes. Como por ejemplo, gobierno digital, ciudades inteligentes, ¿qué cosa quiero decir con ciudades inteligentes? Tener tráfico inteligente, tener seguridad inteligente a través de cámaras, tener el manejo de agua inteligente. Son ofertas que nosotros tenemos para los gobiernos descentralizados. Ahí han habido primeras conversaciones, no me quiero entusiasmar mucho, pero hay algunos alcaldes con los cuales me he reunido, digamos, sabemos que desafortunadamente no somos muy ágiles en este tipo de desarrollo, pero yo tengo fe que esto va a calar. En muchas ciudades de Europa, acá en Río de Janeiro, en Brasil, en Singapur, en Londres, en Hawái que tú mencionas, en más de una ciudad de Estados Unidos, soluciones de ahorro de energía que a veces son, cuando tú las plasmas son tan obvias, que dices, wow, había una ciudad, un barrio en Estados Unidos donde de 7 a 9 de la mañana los indicadores de consumo eléctrico subían demasiado y la ciudad tenía que pensar en hacer una instalación mucho más grande de sus generadores eléctricos, lo cual iba a ser un montón de plata. Y se dieron cuenta que eso era porque la gente entraba a las duchas, se bañaba y las termas, se jalaban electricidad. ¿Qué hicieron? Inteligentemente. Pudieron manejar la tarifa para que sea más cara esa hora y la gente se empezó a bañar a otra hora. Y no tuvieron que inteligentemente comprar nada y se ahorró energía. Por ejemplo, un ejemplo trivial.